Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay, goza Buena, linda mujer, que tiene el rojo con tu querer, buena, muy linda mujer, que tiene el rojo con tu querer Y que nunca te pase, el color que me da, ser, la hermosa, linda, reya, mujer, que tiene el rojo con tu querer Buena, linda mujer, que tiene el rojo con tu querer, buena, linda mujer, que tiene el rojo con tu querer Y que nunca te pase, el color que me da, ser, la hermosa, linda mujer, que tiene el rojo con tu querer Buena, linda mujer, que tiene el rojo con tu querer, buena, muy linda mujer, que tiene el rojo con tu querer Buena, linda mujer, que tiene el rojo con tu querer ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah! ¡Ah, yeah!